Señal Directar ¿Qué alcance consideras se tuvo con este paro simbólico, Sue? Mira, para nosotros y nosotras era muy importante generar un espacio para visualizar lo que está sucediendo en nuestro estado y en nuestro país. Porque sin duda, a través de los últimos acontecimientos con los cinco chicos jóvenes de Lagos de Moreno, ha despertado un hartazgo social durísimo. Creemos que desde nuestra comunidad tenemos que hacer acciones que simbólicamente puedan representar para muchas personas el alzar la voz en decir aquí estamos y estamos hartos de tanta violencia. Esto sucedió en toda la red universitaria, desde el norte del estado hasta el sur, de oriente a puniente, y miles y cientos de miles de estudiantes se sumaron a esta actividad para visibilizar. Nos referimos a este caso más reciente de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno, pero luego podemos voltear hacia atrás y recordar infinidad de casos en los que jóvenes han padecido o se han convertido en principales víctimas de esta violencia o que les desaparece o que provoca que pierdan sus pertenencias o que esté en riesgo su vida de manera permanente. Porque podemos hablar de los estudiantes de cine o de aquellos que se han visto afectados en diferentes centros universitarios y sus alrededores por parte de la delincuencia común. La pregunta es, ¿cómo responde la autoridad ante esta situación que hoy lamentablemente se padece en materia de seguridad o inseguridad? Sí, mira, conforme a todos los hechos que han sucedido, hemos visto un incremento de violencia, no solo en cantidades, sino en cualidades. Ahora la violencia podemos verla representada de una manera más bárbara, lo que pasó en Tlajomulco, los jóvenes del Cal Center y sus cuerpos encontrados en Huentical. Es algo terrible y justo creemos y exigimos a las autoridades, pero creemos que debe ser algo que atiendan todos, el presidente de la República, el gobernador del Estado de Jalisco, alcaldes y alcaldesas municipales, las y los diputados, las instituciones que tienen responsabilidad en este tipo de temas, porque no solo es este tipo de violencia, sino es la que vivimos todos los días, la sistemática y estructural que nos daña y los lastima a las y los jóvenes todos los días en nuestro Estado y en nuestro país. Por eso intentamos a través de este paro visibilizarlo, porque para nosotros y nosotras es importante que existan estos espacios de reflexión, porque si bien yo reconozco que no soy una científica social o que no soy una experta en materia de seguridad, que tenga todas las respuestas acerca de lo que se tiene que hacer, pero si hay muchas personas, investigadores, investigadoras, expertos, que han dado ruta de lo que tendría que suceder en el Estado y en el país para que mejoren las condiciones, porque algo platicábamos hace rato en las reflexiones y es que somos la generación que ha crecido en la guerra contra el narco, somos la generación que ha normalizado esta violencia de todos los días, que normalizamos que tenemos que compartirles a nuestros papás donde estamos todo el tiempo, compartir nuestras ubicaciones, mandar antes de salir cómo vamos vestidos o vestidas, en caso de que seamos nosotras o nosotros, pues nos puedan saber cómo buscar. Los que comparten fichas de desaparecidos y desaparecidas en sus redes, quienes lloran a quienes perdemos, entonces nuestra generación ha crecido con eso, pero este es un llamado a la paz, esta es una exigencia a que pare la violencia en nuestra sociedad y que nosotros y nosotras tenemos un compromiso muy grande de poner a toda disposición, si bien desde nuestra organización, la Federación Estudiantil Universitaria, quizás no tenemos muchos alcances o muchas atribuciones para mejorar el tema de la seguridad, pero queremos poner todo lo que podamos a disposición, chicos y chicas que estudian distintas carreras, todo lo que podamos, todos nuestros esfuerzos para abonarle a construir una sociedad cada vez mejor y más habitable para las nuevas generaciones. Esta disposición de los jóvenes, particularmente los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, me parece que es importantísima en los momentos que estamos viviendo en nuestro país, como ya lo hemos venido advirtiendo, de extrema violencia y de cómo esta violencia la hemos vuelto parte de nuestra vida como si fuera normal. Tenemos que cambiar el chip y por supuesto que mucho está en lo que ustedes desde sus espacios puedan hacer para que realmente se comience a promover una cultura de paz. En ese sentido, ¿dónde están las áreas de oportunidad? ¿Cómo podemos hacer este cambio de chip, reitero, en momentos tan violentos para nuestro país? Sí, algo que quiero decir, de hecho, es una de las cosas con las que comencé mis intervenciones el día de hoy, y es que la vida no puede seguir normal si la normalidad es pura violencia. Entonces, el paro que hicimos hoy en la mañana en la red universitaria también sucederá a las 4 de la tarde, pero es el primer o la primera actividad que como organización comenzamos a hacer para hacer una agenda de construcción de paz. Porque nos queda claro que tiene que ser un esfuerzo integral, transversal, donde todas y todos podamos aportar a construir esta sociedad que soñamos y esa sociedad que nos merecemos. Entonces, seguiremos nosotras y nosotros convocando a más acciones, a más actividades durante la semana para que estén pendientes de nuestras redes y las compartimos también en lo particular para que las y los jaliscienses, porque este es un llamado no solo a la comunidad universitaria, sino también a la sociedad civil, para que se puedan sumar a todas estas acciones que tenemos que construir para generar espacios mucho más habitables para todas las personas en nuestro estado y en nuestro país, queremos que este llamado no solo sea para la sociedad civil jalisciense, sino que sea para toda la sociedad mexicana y que pueda significar un despertar de una vez por todas con este mensaje de sí basta a la violencia, pero también de construcción de la paz. Y porque el mensaje claro, contundente que queremos dar a las autoridades, a la sociedad y a todas las personas es que queremos paz. También te comparto que el próximo viernes tendremos una reunión con el alcalde municipal de Guadalajara para reforzar algunos términos de seguridad en las escuelas del municipio. Seguimos trabajando, hoy siguió el programa de senderos seguros en CUC, UCEAM y PREPA 8. Entonces, a través de todo lo que podamos hacer, de las presiones a los gobiernos municipales, de la colaboración del trabajo conjunto que podamos generar, seguiremos construyendo, claro que sí, con muchas acciones al interior de nuestra comunidad universitaria, específicamente las y los estudiantes. Soy, conforme a la información que reciben ustedes en la Federación de Estudiantes Universitarios, ¿cuáles son las zonas, hablando del área metropolitana de Guadalajara, y las regiones de Jalisco donde el estudiantado enfrenta mayores riesgos, mayor inseguridad? Pues mira, en las preparatorias, al menos de la zona metropolitana, podríamos hablar de algunos espacios en Tlajomulco, podremos hablar de espacios específicos en Guadalajara, hay alguna mayor cantidad de incidencia delictiva alrededor de preparatorias como la preparatoria número 4, la preparatoria número 18, y en las regiones, pues la verdad es que hay zonas muy complicadas, incluso la labor que hacemos desde la organización, pues se ve complejizada, porque tenemos que estar movilizándonos a las regiones, y de repente llegar a espacios en la Ciénega, hacia Colotlán, hacia algunos otros municipios, pues sí se siente el síntoma de la violencia que se vive. ¿Se ha percibido deserción del estudiantado también a causa de esta violencia? Pues seguramente debe de haber muchos espacios donde, desde las comunidades, más que nada, las y los estudiantes pues decidan dejar de estudiar, pero será algo que tendremos que también seguir estudiando. So, ya nos mencionabas que este fue un primer esfuerzo, en esta demanda que tendrá que volverse constante, esta demanda de paz. ¿Qué viene por delante? ¿Otras tantas manifestaciones similares? Sí, claro, tendremos que sumarnos a manifestaciones que sean... Es que manifestarse es de distintas maneras, ¿no? Algunas pueden ser simbólicas, otras pueden ser o verse más materializadas en las calles con marchas. De principio, me gustaría anunciar que la FEU se va a solidarizar y acompañar la marcha que convocan distintos colectivos y colectivas, madres y padres de desaparecidas y desaparecidos para el 30 de agosto, porque entendemos que desde nuestra comunidad, siendo estudiantes, debemos de solidarizarnos y de acompañar a las familias. Entonces, nos sumaremos a esa convocatoria y una serie de convocatorias más que iremos generando a través de la semana. ¿Habrá quien se le venga la idea de que se trata más bien de actos ya de índole política o como que tienen alguna intención más de carácter político? ¿De qué les responderías? A mí me parece que rebajar todo este malestar a decir que es un golpeteo político es deshumanizar lo que está sucediendo. Es una indignación sumamente natural, es una indignación que surge desde vernos reflejados. O sea, muchos compañeros y compañeras nos vemos en los jóvenes que ahora no están. No me gustaría que esto se redujera a una conversación en ese tono, sino que es parte del hartazgo social, es parte de los cansados y cansadas que estamos indignados, indignadas, o la indignación que nos genera todo lo que tenemos. No podemos vivir en paz. Y nuestra solicitud es esa, es que queremos paz, no estamos hablando en términos de otros sentidos, queremos tranquilidad para nuestras amigas, nuestros amigos y nuestras familias. Es decir, no tiene dedicatoria política, no se está hablando de colores, se está hablando de esa realidad que se vive, que se enfrenta y que debe de tener una solución. Sí, claro. Sue, pues agradecidos y seguimos seguramente en comunicación. Muy amable. Muchas gracias por el espacio, Ángel. Hombre, gracias a ti por acompañarnos. Muy amable.